En el Murillo de Ibagué, en donde el Tolima comenzó ganando sobre el minuto 29, el hombre del gol, Gerardo Vallejo. La jugada previa entre Marangoni, ahí lo estamos viendo en la celebración, Marangoni, Perlaza, Medina y Vallejo venciendo a Gastón Pesutti. Minuto 33, un cobro de tiro de esquina de Marangoni, el cabezazo que le queda a Wilber Marín, ahí los rebotes, uno que va, otro que viene. Y Andrés Felipe Orozco marcaría en su propio arco sobre el minuto 33 y arriba el Tolima 2 por 0. Minuto 40, una jugada previa de Jair Iglesias y Giovanni Moreno, marcaría el 2 por 1 cuando el reloj marcaba 40 minutos. Y Giovanni, como siempre, enchufado dos minutos después, una jugada de Moreno, que pega en Díaz y en doble remate, el gol de Giovanni Moreno para el 2 por 2 y así se fueron al descanso. Ahí lo estamos viendo al Gigante de los Paisas, marcando el empate en el Murillo Toro de Ibagué. Sobre los 64, el que aparece, Sergio Galván ante la jugada de Giovanni Moreno y arriba Atlético Nacional, que a esa hora pues estaba muy pendiente de lo que pasaba en el Plaza Sancid. Se escapaba la ilusión de los torinenses del fútbol de Libertadores. Jorge Perlaza sobre los 69, conseguiría el 3 por 3 ante una jugada previa de Darío Bustos. Lo estamos viendo en el 3 por 3 para el Deportes Torima y Nacional, que no bajó los brazos nunca. Minuto 83, el centro de Ibarbo y Giovanni Moreno sellaría el triunfo de Atlético Nacional. 4 por 3 sobre el Tolima, no le alcanzó por el triunfo del Atlético Huila.